Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de septiembre de 2017 y esta es la información. Por primera vez Tlaxcala recibe el Simposio Internacional de Ciencia Sobredinámica de Multipartículas donde se presentarán los avances científicos más recientes de todo el mundo. Otorga el Poder Ejecutivo Ampliación Presupuestal de 8 millones de pesos al Instituto Electoral de Tlaxcala. Instalan la Secretaría de Educación Pública y la Cruz Roja Centros de Acopio para recolectar víveres que serán donados a los damnificados del sismo en Chiapas y Oaxaca. En los deportes, Coyotes de Tlaxcala goleó en casa los cuatetes de Acapulco en partido de la jornada 5 de la Liga Premier. En Información Nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, analiza con su gabinete apoyos y acciones por sismo y huracán. En Información Internacional, este lunes se cumplen 16 años de los atentados terroristas de Al Qaeda contra las Torres Gemelas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta que es la segunda emisión de Ahora Noticias. Con gusto saludo a mi compañero Mario Romero. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Muy bien, Carla. Gracias. Muy buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida y desearles que tengan buen inicio de semana. Así es. Si hay una oportunidad para estar en contacto con la gente, como siempre el llamado para que nos escriban en Facebook, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Así es. Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto estamos para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Carla, amigos, ¿qué les parece si vamos de inmediato a las noticias? Gracias. Arrancamos porque la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado, sostuvo una reunión con alcaldes de los municipios del Oriente. Ahí abordaron temas de interés en común y acordaron impulsar el crecimiento ordenado de nuestro estado. Temas como salud, seguridad y situación social se abordaron en la cuarta reunión regional que sostuvo este fin de semana la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, con presidentes municipales de Huamantla, Altsallanca, Ixtenco, Ciclaltepec, Coapiáxla y Tequesquitla. Alvarado Varela expresó que al regionalizar las reuniones se abordan temas que tienen que ver con los municipios involucrados y analizar las peculiaridades de la zona, lo que les permite trazar líneas de acción que responden a las necesidades que se generan en diferentes zonas. Son reuniones en las que nos hemos permitido hacer un corte de estos ocho meses, de cómo ha sido el avance en los trabajos que se han venido dando y de la planeación de los siguientes meses del año, que obviamente con vistas al próximo 2018, de las acciones que se puedan hacer de manera coordinada entre los municipios y el gobierno estatal. En estas reuniones que hemos decidido que sean de manera regional convergen intereses, la región tiene vocaciones similares, comparten comunicación, comparten territorio, comparten una problemática y comparten también soluciones. Con estas estrategias se focalizan acciones, además de hacer un ejercicio puntual de los recursos, detalló Alvarado Varela, además de ser enfática en que esto les permite conocer los retos a los que se enfrentan las demarcaciones para crear soluciones conjuntas. Los temas que tienen que ver con salud, con seguridad, obviamente los temas que tienen que ver con la obra que se ejecuta desde el gobierno del estado y que beneficia a los municipios y por supuesto también la aplicación de recursos de la federación para dar cumplimiento a la ley y que esto beneficie a las familias que viven en los distintos municipios. La responsable de la política interna reiteró el apoyo total a los municipios que hayan registrado daños ocasionados por el sismo del jueves pasado. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Continúa la colocación de chips de seguridad a unidades motoras, medida que ha servido para la recuperación de autos robados. El trámite es totalmente gratuito. La colocación del chip de seguridad por parte del registro público vehicular permite la localización y recuperación de vehículos con reporte de robo. En Tlaxcala, las autoridades continúan colocando dicho dispositivo para prevenir este delito. Eloy Palafox Ramos, director del Centro Estatal de Información del Sistema Estatal de Seguridad Pública, resaltó que es necesaria la participación de la ciudadanía. La importancia de este chip, como todos lo llamamos, es en primera instancia darle certeza jurídica al vehículo, hacer la revisión física y de documentación. Y lo segundo es que en caso de que sufra un robo del vehículo, la ciudadanía pueda tener esta herramienta importante para poder recuperarlo. Ya que Tlaxcala es uno de los estados que tiene mayores índices de recuperación de vehículos. Y con esta herramienta que tenemos, con todos los arcos de seguridad, podemos facilitarle la recuperación en caso de un robo. El registro es gratuito y el proceso de colocación del chip se hace en cuestión de minutos. Los requisitos son los siguientes. Obviamente sus requisitos son que tenga la factura, tarjeta de circulación y la identificación oficial del propietario. Y en caso de vehículos de importación, nada más agregarle el pedimento. Servicio es gratuito. Los horarios que tenemos en los diferentes módulos, en el caso de Tlaxcala, Pisaco y Guamantle, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y para calcular el panel es de martes a sábado, de 9 a 4 de la tarde igual. Si requiere mayor información o desea agendar una cita, puede llamar al teléfono 46 529 30, extensión 10246 o 10247. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Por primera vez, Tlaxcala recibe un simposio internacional de ciencia. El gobernador del estado, Marco Mene, inauguró la edición número 47, durante el cual se presentarán los avances científicos más recientes. Diana Rivera tiene los reportes. Adelante. La ciencia y tecnología, así como el compromiso del gobierno del estado hace la educación pública, Tlaxcala es sede de la 47 edición del Simposio Internacional de la Dinámica de Multipartículas 2017, el cual inauguró el gobernador Marco Mena. Marco Mena precisó que después de 46 años, se realiza en nuestro país este encuentro académico-científico de trascendencia, pues dijo que lo que queremos es estar más cerca de actividades científicas, más cerca de actividades técnicas que nos permitan aprovechar las ventajas regionales de México y las de Tlaxcala. 130 expertos sobre física de altas energías de todo el mundo, ya que, bueno, déjame decirte que provienen de países de Sudamérica, Europa, Norteamérica, Singapur, China, por mencionar algunos, así como de universidades nacionales, se reúnen para presentar los avances científicos más recientes. La cacalidad científica buscará impulsar en nuestro estado el proyecto de creación del programa educativo del nivel de licenciatura en física. El gobernador, por su parte, pues dio a conocer que justamente en Tlaxcala, pues se vive un mayor dinamismo a nivel país derivado del crecimiento en empleo que se ha generado en los últimos meses. El simposio internacional que inició en la Facultad de Estudios Superiores Campus 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la fábrica de San Miguel Contla, se realizará del 11 al 15 de septiembre. Ese es el reporte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos más información, Carla. Así es. Tenemos más de la información porque fueron entregados los premios del Cuarto Concurso Nacional del Rebozo y el Quinto Concurso Nacional de Textiles. Artesanos de Contla de Juan Cuamadzi e Ixtenco fueron premiados en el Cuarto Concurso Nacional del Rebozo y el Quinto Concurso Nacional de Textiles realizados en Michoacán y San Luis Potosí, respectivamente. En ambos eventos, decenas de personalidades pudieron contemplar las piezas tradicionales de la entidad. El galardo nacional que se llevó a cabo en San Luis Potosí, con un artesano que se llama José Luis Romano, que hizo una pieza maravillosa que es un sarape tradicional de lana de color natural y que está todo elaborado en telar de pedal. Una pieza muy excepcional. En el Concurso Nacional del Rebozo, uno de nuestros artesanos también de Tlaxcala ha tenido ese gran beneficio. Se llama el maestro Porfirio Xochitemus Bautista, quien ha ganado el primer lugar en la modalidad de rebozos tradicionales en lana. Destacó que el gobierno del estado, a través de Casa de las Artesanías, respalda la labor de los artífices tlaxcaltecas para que sea reconocido su talento a nivel nacional e internacional. El gobierno del estado nos sigue apoyando, tanto a los artesanos en varios rubros, como también en la cuestión de beneficios, en cuestión de la gestión y desde luego en algo muy importante que también el gobierno del estado ha estado trabajando conjuntamente con nosotros, que es en las exposiciones, en el reconocimiento, en la difusión, en la promoción en algunos estados de la república y desde luego que aquí en Tlaxcala y próximamente también anuncio que vamos a tener ese beneficio en el recinto ferial. Otros de los premiados en el V Concurso Nacional de Textiles fueron Ignacio Nezahualcóyotl, de Contla, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría de rebozos de lana. En pieza de rescate de diseño tradicional, Alejandra Angoa de Ixtenco, con un ceñidor de algodón, además de una mención honorífica a Rosa Muñoz de Contla por la creación de un ceñidor. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Generar trabajos con salarios mejor remunerados, que permitan a los tlaxcaltecas favorecer la economía y con ello sus condiciones de vida, es el objetivo primordial del gobernador Marco Mena. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico promueve la atracción de empresas con responsabilidad social. Así lo señaló Luis Jorge Luis Vázquez Rodríguez. Zona Vox, por ejemplo, que es una empresa que se va a inaugurar a finales de noviembre, ella va a estar manejando aproximadamente con los 50 empleos, más de 4 salarios, 5 salarios mínimos para cada uno de los técnicos que van a estar trabajando en esa empresa. El salario independientemente mínimo, que podemos considerar que en la mayoría de la escala no se paga, si no se paga más de él, va acorde a una fijación de productividad. De igual forma, dijo que de seguridad, de seguir, de seguir con esta tendencia, se prevé que la meta de generación de 5 mil empleos que se tiene para este primer año de gobierno pudiera ser rebasada. Así es, vamos a hacer una pausa que ya está lista en este momento para que la gente, y aprovechamos para recibir estos mensajes a través de Facebook, Mario. Así es, vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros, esta es la segunda emisión de Ahora Noticias. Carla, hay más información. Así es, tenemos ya lista la información y ahora hacemos contacto vía telefónica con nuestra compañera Diana Sempoalteca. Ella nos hablará sobre un, pues, se aprobó un aumento presupuestal para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y de esto nos hablará, Diana, nos escuchas. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla, Mario. Un saludo al auditorio de Ahora Noticias. Comentarte que con la finalidad de garantizar las actividades propias del proceso electoral 2017-2018, el gobernador Marco Mena liberó para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones una ampliación presupuestal equivalente a 8 millones de pesos, lo que les permite garantizar las actividades de funcionalidad para el órgano electoral local. Comentarte que esto ya se llevaba de acuerdo a algunas pláticas que se tenían con consejeros nacionales. Bueno, tuvimos, Diana. Adelante, te escuchamos. Que les permitirá, Carla, la liberación de estos 8 millones de pesos para realizar actividades propias del Instituto, como será pago de salarios al personal que actualmente labora en la institución. Además, las actividades correspondientes al capítulo 1000 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que corresponde a capacitación y también a la elaboración de algunos manuales que permitirán contribuir con esta capacitación, tanto como para funcionarios de casilla, como para observadores electorales. En rueda de prensa, dado a conocer por representantes del INE a nivel nacional, la Junta Local del INE y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la consejera presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, destacó la voluntad del gobernador Marco Mena por contribuir a las actividades democráticas. Bueno, refirió, incluso les permitirá desahogar todos los procesos que se duran. Tienen algunos problemas por escucharte, sin embargo, bueno, tenemos ya la información casi completa. Se aprueba este aumento presupuestal, aproximadamente son 8 millones los que se aprueba para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, una aprobación del gobernador Marco Mena. Vamos a continuar con más información. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, analiza con su gabinete apoyos y acciones por sismo y huracán. El presidente Enrique Peña Nieto analizó con su gabinete las acciones de protección civil aplicadas tras el sismo del jueves 7 de septiembre y por el reciente paso del huracán Katia. En la reunión celebrada, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó sobre la situación que prevalece en las entidades afectadas por el sismo de magnitud 8.2, en particular en Chiapas y Oaxaca, así como las condiciones luego del impacto de Katia como huracán. Mencionó que hasta las 22 horas de ayer se tenía el reporte del fallecimiento de 91 personas a consecuencia del sismo, de las cuales 71 fueron en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco, mientras que el paso de Katia dejó dos decesos en Jalapa, Veracruz, debido a un deslave. El presidente recibió los informes de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Luis Miranda, de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Peña Nieto reiteró la importancia de realizar de manera exhaustiva las tres etapas para hacer frente a los daños provocados por estos fenómenos. La atención urgente de las necesidades básicas de la población, el levantamiento de un censo de afectaciones materiales y el inicio de las labores de reconstrucción. Para atender y asistir a la población afectada por el sismo, se activó el Plan MX, que coordina la respuesta de todas las dependencias federales. En conjunto con los gobiernos locales, se instaló el Comité Nacional de Emergencias y está en operación los planes DN3E y Marín. El sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, considerado el más fuerte desde 1985, dejó decenas de derrumbes a lo largo de la carretera Oaxaca-Juchitán de Zaragoza. Desde la capital oaxaqueña hasta el municipio de Juchitán, son cerca de 250 kilómetros y antes del movimiento telúrico, podía recorrerse en cinco o seis horas. Sin embargo, este viernes 8 de septiembre se necesitaron más de ocho horas para avanzar sobre esta carretera y pasar por las localidades de Jalapa de Marqués, El Camarón, Tehuantepec y Matías Romero. En el marco de las acciones implementadas por el Ejército y Fuerza Aérea para brindar apoyo a Oaxaca, la tarde de este sábado aterrizó en la Base Aérea Militar Nº 2 de Ex-Tepec un avión Hércules C-130 con 6.821 despensas y 5.334 litros de agua. El Ejército mexicano desplegó más de 1.900 elementos para aplicar el Plan DN-13 en Veracruz, Puebla y Oaxaca en apoyo a la población afectada por el paso de la tormenta tropical Katia y el sismo del jueves pasado. Los efectivos continúan en apoyo a las labores de atención a la población civil y al restablecimiento de las zonas afectadas. Luego de las fuertes precipitaciones que se registraron en la Sierra de Puebla por el huracán Katia, esta tarde se desbordó el río Tecolutla afectando a las familias de la colonia Rafael Fernández Ochoa en la cabecera de este municipio. De acuerdo con los vecinos, el agua empezó a ingresar después de las 15 horas de este sábado, sin embargo, para ellos es normal que pase esta situación en la temporada de lluvias. A las afueras de sus casas permanecen atentos para ver a qué nivel subirá el agua y si es necesario evacuar el área para salvaguardarse. Autoridades piden a la comunidad seguir atentos, ya que la emergencia no termina cuando pasa el viento y la lluvia, sino cuando el río regresa a su normalidad. Se espera que el agua incremente su nivel, por ello han exhortado a la población que si están en riesgo busquen algún albergue instalado por la autoridad municipal. El gobierno de México informó al gobierno de Texas y al gobierno federal de Estados Unidos que no será posible brindar la ayuda originalmente ofrecida a Texas por los daños causados tras el huracán Harvey. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el gobierno mexicano canalizará todos los apoyos logísticos disponibles para atender a las familias y comunidades afectadas en el territorio nacional. México agradeció los mensajes de solidaridad del gobernador de Texas, Greg Abbott, hacia nuestro país con motivo del sismo. La invitamos a conocer esta escuela de tiempo completo donde las madres de familia son las que se encargan de preparar los alimentos con una peculiar intención, promover el consumo de la comida típica de la región. La semana pasada conocimos sobre las escuelas de tiempo completo, una estrategia que busca aprovechar la sabiduría de los docentes y también la infraestructura educativa. En esta ocasión conoceremos otro de sus beneficios y es que este programa ofrece alimentación nutritiva y variada a los estudiantes. Por ejemplo, en esta ocasión disfrutaremos de una deliciosa sopa de lenteja y unos tlacoyos de frijol. ¡Buen provecho! La Escuela Machiscatzi, ubicada en Contla de Juan Cuamazzi, es una de las 500 instituciones en la entidad que pertenecen a la modalidad de tiempo completo. Esta escuela tiene una particularidad, ofrece a los estudiantes comida típica de la región. Las madres se dividen en equipos para preparar y servir los deliciosos, sanos y variados platillos. Bueno, pues aquí estamos para servir a los niños la comida. El menú, cada madre, o somos cinco madres cada día. Nosotros escogemos el menú de lunes a viernes. No podemos repetir la misma comida. Tenemos que variar siempre la comida y que sea nutritiva, que no tenga mucha grasa, que no sea muy salada, que no sea muy azucarada. Tenemos que traer cobia, tenemos que traer lo que es nuestro cubrebocas, mandil y que sea todo muy higiénico, muy limpio. Los menores disfrutan de desayuno y comida rica en vitaminas y proteínas, deliciosos en sabor y sobre todo con ingredientes de la zona, que en muchas ocasiones son llevados por las propias madres de familia. Esto por tan solo seis pesos. Por ejemplo, es temporada de flor de calabaza, de calabaza, de elotes, bueno, pues en algunas veces se varía. Podemos hacer un picadillo de calabaza con lo que es el elote. Muchas veces nosotros lo traemos. En este caso, lo que es el frijol, pues igual aquí se siembra, se cosecha y nosotros lo ponemos. Aquí se les da todo lo que es el menú completo de lo que es sopa. En la comida, pues también va variando. Ahí puede ser como ahorita dimos los tlacoyos, con otros ingredientes que nosotros voluntariamente traemos, ya sea completándole con calabacitas, con las cosas que aquí cultivamos en nuestra región. Y son los niños los mejores jueces. Con cada cucharada y mordida disfrutan de los alimentos, que son preparados por sus propias madres. ¿Te gusta la comida que te dan aquí en tu escuela? Sí. ¿Y por qué te gusta? Que la hacen deliciosa. ¿Qué es lo que más te gusta que te preparen aquí en la escuela? Los tlacoyos. ¿Te gusta la comida que te dan? Sí. ¿Por qué? Porque es muy rica. ¿Qué es lo que más te gusta, tu platillo favorito que te den aquí en la escuela? Las lentejas. Gracias a que día a día, en este comedor, se ofrecen alimentos variados, saludables y con sazón de mamá, los menores se han convertido en pequeños expertos en nutrición. Lo que más me gusta es de que sí dan comida sana. ¿Qué tipo de comida sana te dan? Como esto que estamos comiendo ahorita, la salsa está hecha del chile, lo que es muy bueno porque está hecha en el plato del buen comer y el queso proviene de la vaca, lo que es muy bueno porque también está la leche y el queso. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta que te den de comer? Pues aquí me dan unos cereales con yogur y eso me gusta mucho. Y viendo a estos niños disfrutar de sus alimentos, la verdad es que se antoja quedarse y da gusto saber que los desayunos aburridos de nuestros tiempos han quedado atrás. Pues los niños de hoy, gracias a programas como las escuelas de tiempo completo, disfrutan de verdaderos manjares que además de ricos, fomentan el gusto por la comida de la región. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Jennifer Ortega, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Vamos a ir a una pausa, Carla. Así es, quédese con nosotros. Regresando, retomamos la información. En información internacional, este lunes se cumplen 16 años de los atentados terroristas de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas. Este lunes se cumplen 16 años de los cuatro atentados terroristas perpetrados por Al-Qaeda en suelo estadounidense. El más mortífero de ellos corresponde con el ataque del grupo islámico al World Trade Center de Nueva York, lugar donde se levantaban las denominadas Torres Gemelas, en el momento en el que dos aviones de la compañía American Airlines impactaron contra ellas en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Tras los impactos, el pánico se apoderó de la ciudad y debido a la virulencia de las colisiones, ambos edificios acabaron derrumbándose dos horas más tarde, produciendo la muerte de casi 3.000 personas e hiriendo a otras 6.000, entre trabajadores, personal de emergencia y cuerpos de seguridad. En la última Eucaristía de su visita a Colombia, celebrada en la zona industrial de Cartagena, el Papa Francisco destacó el esfuerzo de las víctimas de la guerra en Colombia para perdonar a pesar de las heridas que les dejó el conflicto armado de 53 años. Francisco reconoció que Colombia hace décadas que busca la paz y no ha sido suficiente que dos partes se acercaran y dialogaran, sino que ha sido necesario incorporar a muchos más actores a este diálogo. Cartagena ha sido llamada la heroica por su firmeza desde hace 200 años en defender la libertad conseguida y agregó que esta ciudad en el Caribe colombiano desde hace 32 años es la sede de los derechos humanos. Seis policías resultaron heridos y 25 personas fueron detenidas el domingo en Santiago de Chile durante los disturbios registrados tras la tradicional marcha que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Como cada año, organismos de derechos humanos y familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar convocaron a la manifestación de la que participaron unas 5.000 personas. Los inconformes exigieron el cierre de Punta Peuco, una cárcel exclusiva para condenados por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura que la presidenta Michelle Bachelet anunció será clausurada antes del final de su mandato. El huracán Irma descendió el lunes a categoría 1 mientras continuaba azotando a Florida. Las violentas ráfagas y extensas inundaciones dejaron tres muertos y varios millones de personas sin electricidad, lo que motivó la declaración del estado de catástrofe natural. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, Irma se encaminaba a convertirse en una tormenta tropical mientras avanzaba por la costa noroeste del estado y hacia el sur de Georgia. Yusley Batista, uno de los dueños de la frigorífica JBS, se entregó el domingo a la policía brasileña luego de que la Corte Suprema ordenó su detención. La justicia sospecha que el empresario ocultó información en el acuerdo judicial que originó una acusación de corrupción contra el presidente Michel Temer. El magnate del negocio de la carne llegó por su cuenta a las dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo, al igual que el ex ejecutivo de JBS, Ricardo Saúd, también con pedido de prisión. Inicialmente, ambos permanecerán detenidos por cinco días. Regresamos a nuestro estado. La Cruz Roja en Tlaxcala instaló un centro de acopio para apoyar a los damnificados del sismo de la semana pasada en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La Delegación Estatal Tlaxcala de la Cruz Roja habilitó sus instalaciones como centro de acopio de productos que serán entregados a los damnificados del sismo registrado la noche del jueves, principalmente la población de los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El técnico en urgencias, Fernando Montero, informó que se reciben artículos no perecederos, enlatados, así como para higiene personal. Se habilitó la delegación local Tlaxcala como centro de acopio para empezar a recibir víveres, de preferencia que sean enlatados, no perecederos, semillas, como sería arroz, frijol, lenteja, haba, podemos recibir enlatados, atún, chiles, frijoles enlatados. Y también estamos recibiendo mermeladas. Para artículos de higiene personal estamos recibiendo rollos, toallas sanitarias. También puede apoyar donando shampoo, jabón de pastilla, rastrillos y escobas, entre otros enseres. La convocatoria es a la solidaridad de los tlaxcaltecas para ayudar a quienes por un fenómeno de la naturaleza están enfrentando una difícil situación. La petición incluye no donar ropa ni medicamentos y de preferencia colocar en cajas los víveres. De preferencia que lo traigan en cajas y si solamente, no importa lo que traigan, así sea una lata, un kilo de arroz, no importa. Desde lo más pequeño ayuda. Medicamentos no, lo que estamos recibiendo principalmente son víveres. El centro de acopio está ubicado en calle Allende, número 48, Colonia Centro, y durante las 24 horas puede acudir a dejar su contribución. O bien puede comunicarse al teléfono 46-655-22 para mayor información. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias. La solidaridad, amistad, fraternidad y sensibilización son los lazos que se fortalecen entre semejantes. Cuando enfrentan una situación desafortunada, así opinaron, así opinaron tlaxcaltecas en un sondeo realizado por Ahora Noticias. Dijeron que es momento de demostrar su apoyo a los connacionales que resultaron afectados por el sismo registrado la noche del pasado jueves. Pero también la necesidad de contar con cobijo, alimentación y una fuente de ingresos. En muchos casos, Socorro y Elba consideraron que es importante acudir a los centros de acopio y aportar para cubrir las necesidades básicas. Que apoyemos todos, 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 aunque sea con un granito de arena, para que mucha gente, que a lo mejor aquí no lo necesitan, pero en otros lados sí. Hay que apoyarlos con algo, que ellos tengan que tapar, que tengan con qué vestirse. Nosotros en el 85 vimos mucha gente que no tenía nada, estaban en las puertas afuera, en los parques y todo, sin nada. Pues hay que apoyarnos, es decir que somos mexicanos y en estas situaciones tiene que haber solidaridad en todos nosotros, tiene que haber apoyo y para que las autoridades hagan una buena organización de esos centros de acopio para que se canalicen y agilicen, ¿no? Los buenos actos, piensan Ignacio y Socorro, son recíprocos. Es por eso que cuando se tiene la oportunidad se debe inculcar a la familia a contribuir. Realmente lo que sucedió no es fácil de entender, la vida nos ampara muchas cosas, pero en esta situación hay que ser solidarios para ellos y en este caso yo creo que si nos hubiese pasado a nosotros también iba a ser lo mismo para tanto ellos como para nosotros. El cariño y de todos los mexicanos y aunque no somos mexicanos, ahorita por ejemplo los que están fuera de aquí, de los otros países, también apoyar. Una bolsa de frijol, una bolsa de algodón, una botella de alcohol, todo es muy necesario. Alfonso se remonta a lo vivido en el temblor del 85, quien en esa época vivía en la Ciudad de México. Dice, la ayuda nunca debe dejarse de lado. A partir de este lunes, en el quinto nivel del Complejo Administrativo CPUC, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, se abrirá otro centro de acopio, precisamente como un acto de solidaridad con nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas. Los alimentos que se requieren son agua, embotellada por supuesto, leche en polvo, sardinas de lata, abre fácil, frijoles en bolsa, lentejas, sopa de pasta, chiles en lata, consomé de pollo en polvo o cubos, verduras en lata o tetra pack, sal en bolsa o bote, mayonesa, aceite para cocinar, café soluble, azúcar, además de galletas saladas y dulces. Entonces, estamos seguros que usted, que nos sintoniza, nos ve esta tarde, participará por el pueblo, por el pueblo de México. Y vamos a más noticias, Carla. Así es, ya en otros temas, vamos a conocer la petición de los vecinos de la colonia La Pedrería en Atlihuetxía. Vecinos de la colonia La Pedrería en Atlihuetxía, municipio de Yauquemecant, solicitaron a las autoridades municipales la pavimentación de la calle Xicoténcatl, pues señalan que con las lluvias ha empeorado la situación, provocando que esta vía se vuelva prácticamente intransitable. Nuestro camino, la verdad, está muy feo, se ha pedido apoyo y la verdad, nunca nos llega ese apoyo. Los niños, pues van con el uniforme, los tratamos de llevar bien y llegan a la escuela y hay que estarles limpiando los zapatitos, porque se enlodan mucho todo, el trayecto es lo mismo. Estamos desde el año 2000, 2002 más o menos, y hasta ahorita no tenemos solución. Metemos escritos, metemos reportes y ni un reporte ni un escrito. Van nuestros caminos, los niños van y vienen a la escuela, aquí este camino va para la secundaria y luego la de allá la telesecundaria, este es el kinder. Los vecinos han buscado aminorar los efectos de las lluvias, sin embargo, no ha sido suficiente. Sí, los domingos es cuando hacemos faena, estamos todos los vecinos ahí apoyando, porque el presidente ni sus luces ni nos apoyan, ni nos mandan nada, estamos solos. A nivel que se viene la lluvia, hace barrancadas de agua y ahora sí hicieron faena entre todos los vecinos, para hacer cunetas, porque se bajaba otra vez la tierra. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y ya estamos muy próximos al 15 de septiembre y en las calles de la capital se ofrecen productos que servirán para darle color a las fiestas patrias. Reiletes, aretes, moños, instrumentos musicales, máscaras, pelucas y hasta maquillaje con los colores patrios, son solo algunos de los artículos que se comercializan en esta temporada para conmemorar el tradicional grito de independencia. El tradicional lútero son los moñitos que los tengo en 15 el par, tengo también grandes como de estos en 20, igual más medianos, igual el par en 20 igual, tengo los anillos en 20 con los aretes, anillos más como estos son en 30 pesos, algo más también son las trompetitas que ahora son muy nuevas porque ya vienen con el silbato, entonces es algo muy bueno, salen 25 pesos esas. Y para celebrar esta fiesta mexicana, los festivales escolares no pueden faltar, por ello también se ofrecen vestuarios. También tenemos los que son los rifles, ellos salen en 55, vienen con matraca y todo, también tengo los sombreros que van de precios, que es de la talla 0 que la tengo en 25, la que le sigue que es esta, la tengo en 35 y así se van subiendo cada uno. Vemos que también tienen vestiditos para las niñas. Sí, sí también, de hecho pues tenemos desde la talla 0 hasta la talla 8, que es la que manejamos nada más. ¿Cuánto van los precios? La más chiquita la tengo en 55, ya la más grande va en 110. Para los más atrevidos hay pestañas y labiales tricolores, además trenzas, bigotes y barbas. Sí también que no se pierda la tradición de esto, que adornen y eso para que vean que son patrias, es el mes patri. De acuerdo con los comerciantes, los adornos para autos y las ya tradicionales banderas, chicas, medianas y grandes, que van de los 5 hasta los 200 pesos, siguen siendo los productos que mayormente se comercializan en esta temporada de festejos patrios. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y Carla, vamos a ir a una pausa. Así es, hacemos una breve pausa y regresamos. No se vayan. Ya estamos en el mundo deportivo y tenemos mucha información, Mario. Así es, Carla. Vamos a los deportes. Le comento que en esta sección, Coyotes de Tlaxcala goleó en casa a los cuatetes de Acapulco. Coyotes de Tlaxcala goleó a los cuatetes de Acapulco. La jauría sorprendió en la jornada 5 de la Liga Premier y en casa propinó 8 goles a 0 al equipo de Acapulco, lo que marca su primera goleada en lo que va del torneo. En los primeros 45 minutos, los de casa salieron un poco fríos, lo que provocó que no tuvieran la claridad en el marco rival al ser constantes las llegadas por banda derecha, generadas por Josué Mercado, que no se cansó de ser efectivo en su zona. La visita supo aguantar los embates de Coyotes antes de concluir los primeros 45 minutos, porque en la recta final, el mediocampista Marco Rojas abriría el marcador. Tras la plática del mediotiempo en los vestidores, los jugadores de Coyotes salieron motivados, lo cual marcaría el inicio de la fiesta de goles. El 2 por 0 llegó de parte de Luis Torres en un tiro libre. De pierna derecha, incrustó el balón en el ángulo derecho del guardameta de Acapulco. Coyotes no bajó los brazos y fue por más. Al 56, José Contreras aportó el 3 por 0 a pase de Luis Torres dentro del área. Desubicada la visita, no sabía cómo poner freno a lo que ya era una loza para el equipo. El 4 por 0, nuevamente Luis Torres se encontró con el esférico en pase de Enox Roque, que limpió la zona dentro del área para que simplemente el número 9 empujara la pelota. El 5 por 0 llegó al 65. El volante Josué Mercado también contribuyó. Morgan, por banda izquierda, sirvió un pase dentro del área, donde el avión controló el balón para que de pierna derecha perforara al portero Luis Serna. En lo que ya era una goleada, Coyotes no perdió el orden y aprovechó que la visita bajó los brazos. Al 70, José Contreras, cerca de la media luna, sacó un disparo de derecha para poner el 6 por 0. José Almanza, quien entró de cambio por Enox Roque, tuvo también su aportación al 76 en un centro por banda izquierda de Morgan. El balón se encontró con él, que de cabeza mandó su remate al fondo de la portería y poner el 7 por 0. Acapulco ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Los guerrerenses, completamente desdibujados, brindaron muchas facilidades. Jesús Morgan, quien sirvió varios pases a gol, quiso el suyo y lo hizo al minuto 78. Tomó el balón en tres cuartos de cancha para encarar a cinco elementos de Acapulco, que poco pudieron hacer para detenerlo, y de pierna zurda puso el 8 por 0 definitivo. El calvario para cuatetes terminó. Al final, Luis Torres y Francisco García dieron sus impresiones del encuentro. Sí, claro, todos los días trabajamos al máximo. Esta vez nos toca ganar con un resultado contundente y pues muy contentos. Sí, los trabajos también del profe siempre son muy intensos, ir a presionar, ir a apretar y siempre tratar de ir al frente. Sí, estamos contentos, alegres por lo que conseguimos, pero hay que ir paso a paso. Sería un buen partido, gracias a Dios, se fue un buen resultado, pero pues ya, hay que darle vuelta a la página, y hay lunes entrar en entrenamiento y todo, y preparar el partido contra Satélite, en Tulancingo. Para la jornada 6, Coyotes visitará a Satélites FC de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Vamos a la información internacional. El presidente del Comité Olímpico, pues dijo que sancionará cuando haya las pruebas a los responsables de la presunta compra de votos para asignar a Río de Janeiro como sede de los Juegos 2016. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, aseguró el viernes en Perú que una vez que haya pruebas, su organización sancionará a los responsables de la presunta compra de votos para la designación de Río de Janeiro como sede de los Juegos 2016. Detalló que la Comisión Ética del COI también está siguiendo el caso de compra de votos. Mientras que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, llegó el viernes a Lima, en donde se realizará el próximo miércoles la votación para elegir a las ciudades que albergarán a los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. En julio, los miembros del COI adoptaron por unanimidad hacer una doble atribución y se firmó un acuerdo entre París, Los Ángeles y el COI, que será detallado en Lima el miércoles antes de las tradicionales presentaciones de las candidaturas y la votación final. Vamos a nuestra sección de Arte. Suspirium, documental cuyo tema es la donación de órganos y trasplantes en México, de Ariadna Chávez, se presentó el 7 de septiembre en el Museo de la Plástica. Una aportación de Ariadna Chávez, cuyo pretexto fue la maestría, dijo, para poner sobre las mesas y conversaciones de las familias el tema de donación de órganos. La intención es que la gente se informe, para dar certeza y transparencia a este tema, que a veces nos genera mucha inquietud o cierta desconfianza. El proyecto está estructurado con testimonios de diferentes puntos de vista. El público asistente al estreno del documental agradeció la oportunidad de hablar sobre el tema y compartir con la familia, amigos y compañeros de trabajo. Algunos solicitaron su proyección en otros espacios como hospitales y escuelas. El documental se proyectará nuevamente el 14 de septiembre en el Centro Cultural Chautempan y el 28 de mismo mes en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Tlaxco. La entrada es libre. En el mes de agosto iniciaron los talleres artísticos culturales del Centro Cultural ITC Papalotla. Informó la coordinadora Roxana Montiel Tapia, quien hizo la invitación a quienes deseen integrarse, ya que las inscripciones son permanentes. Los talleres que estamos llevando a cabo son dibujo y pintura, teatro infantil, danza folclórica, piano y solfeo, percusiones, guitarra, comprensión lectora y danza árabe. Entonces son para niños a partir de seis años en adelante. Y el horario, pues, básicamente es por las tardes. Estamos invitando a toda la población en general para que vengan y se inscriban en este tipo de talleres. Los talleres se imparten de lunes a viernes con una duración aproximada de dos horas. La inversión es de 40 pesos de inscripción y 70 la mensualidad. Las personas interesadas pueden acercarse a calle Progreso número 2, barrio El Potrero, en horario de atención de 11 a 14 y de 15 a 20 horas. Edith López, Ahora Noticias. El cineasta mexicano Guillermo del Toro se alzó el fin de semana con el prestigioso León de Oro de la Mostra de Venecia por su película La Forma del Agua. Se trata de una fábula de amor entre una princesa muda y una extraña bestia anfibia que hechizó al público y a la crítica del festival. Del Toro dedicó el premio a todos los directores mexicanos y latinoamericanos que sueñan con hacer algo que tenga un mensaje. Y dijo que aunque rodó en inglés, no ha perdido su mexicanidad. El premio especial del jurado fue para Sweet Country de Warwick Thornton, mientras que el León de Plata quedó en manos del francés Javier Legrand por custodia. En más información, comenzó la Secretaría de Salud una serie de capacitaciones para que el personal brinde mejor trato a los pacientes. A partir de septiembre se impartirán capacitaciones a personal médico y administrativo de la Secretaría de Salud. Para evitar insatisfacciones entre los pacientes que acuden a las unidades para recibir atención médica. El secretario de Salud, Alberto Jonjitut Falcón, dijo que es necesario poner en marcha estas acciones al ser este rubro uno de los ejes prioritarios del gobierno estatal. Empezamos en el mes de septiembre, que está encaminado a la capacitación de directivos y personal en igualdad de género, en incluir aspectos de ética, de bioética, de situaciones de cultura, de respeto a las culturas, respeto a los credos. Es toda una capacitación que tenemos para los directivos precisamente, porque muchas veces la atención médica, la atención técnica es adecuada, pero a veces la insatisfacción es por una inadecuada prestación del servicio por una enfermera que a lo mejor el paciente siente que no le hizo caso. El interés de brindar un mejor trato a los pacientes se debe a que la dependencia tiene mayor contacto con los tlaxcaltecas, ya que diariamente se otorgan 5.000 consultas. Somos la institución que más contacto tiene con la población de manera cotidiana, el 15 de septiembre, el 1 de enero, las 3 de la mañana, es decir, no descansamos, son 365 días del año, son las unidades que trabajan 24 horas, no se niega la atención. La capacitación se ofrecerá en conjunto con la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias. La Secretaría de Salud, a través de la Coordinación Estatal de Zoonosis, lleva a cabo acciones de esterilización de perros y gatos en municipios del estado, sin costo alguno para la población, ya que la finalidad es prevenir problemas de salud pública y evitar la proliferación de animales callejeros. Ramón Hernández, quien es coordinador estatal de zoonosis, dio a conocer que durante septiembre la Brigada de Esterilización de la Secretaría de Salud visitará los municipios de Totolac, Panotla, Xalosto, Güellotlipan, Coapiaxtla, Terrenate, Tlatelulco, Zompantepec, Apetitlán, el Carmen Tequesquitla y el Benito Juárez. Los módulos donde se brinda el servicio se ubican frente a las presidencias municipales de cada comunidad. Al poner en marcha el programa Arte, Aventuras Literarias, el Secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, subrayó que esta estrategia tiene como propósito que los niños y niñas de educación básica se apropien del conocimiento de una manera más divertida y construyan valores que les ayuden a ser mejores ciudadanos. En el municipio de Guamantla, el funcionario estatal recalcó que la educación no es nada más aprender números o fechas, fórmulas químicas o ecuaciones, sino que es una forma de hacerse de cosas buenas que sirvan a cada niño o niña para construir un mejor futuro. Y en esta ocasión, Noé Ortiz González, coordinador estatal de bibliotecas, destacó el interés del Secretario de Educación para fortalecer las acciones de fomento a la lectura mediante actividades lúdicas entre los estudiantes y sus familias, que son los usuarios de las bibliotecas de la entidad. Comienza la Secretaría de Salud una serie de capacitaciones para que el personal brinde mejor trato a los pacientes. El Secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenín Calva Pérez, asistió al seminario fortaleciendo capacidades locales para la acción internacional con la finalidad de conocer las estrategias de profesionalización que permitan la apertura de los gobiernos locales para promover el desarrollo económico nacional a través de la cooperación global. El encuentro que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, reunió a especialistas que participaron en mesas de trabajo y paneles con la finalidad de dar a conocer la práctica internacional como mecanismo fundamental para impulsar el desarrollo local. Bueno, pues hasta aquí con la información y por supuesto la invitación para que a las 5 de la tarde nos acompañen en el avance informativo. Y más tarde a las 20 horas. Gracias, buenas tardes.